¿Te gusta la rosa de Guadalupe? La vi cuando era chiquita, pero hay muchos memes. La abuela, la abuela, la abuela es la única que la ve. ¡Ahhh! High Slow Fear presenta A Carlos Moreno Junto a Valeria y Juan Andrés Para analizar videos opinando sobre accidentes y lesiones Ponte cómodo, comenzamos Bienvenidas mi gente, gracias por siempre estar con nosotros en este programa que se llama Pequeñas Verdades Yo soy Carlos Moreno Yo soy Valeria Llorador Yo soy Juan Andrés Cambera Y de esta manera comenzamos ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien Esta semana conocí muchos nuevos amigos en mi escuela Honestamente me está viendo muy bien Están mejorando las cosas, ¿no? Sí Yo pensé que no me va a ir tan bien, pero como que me está yendo bien y me está gustando, está bien Carlos, ¿cómo te ha ido a ti? A mí me ha ido de maravilla Estoy 100% lleno de energía No hay trabajo que me detenga Me he tomado 15 cafés Es más, les quiero dar un aplauso a ustedes porque les está yendo mejor en esa nueva etapa de la escuela ¡Yo me he tenido que ir! ¡Sí! Ahora sí, vamos al trabajo A ver el video Así que, producción, el video Aquí hemos, es como una zona de construcción, ¿no? Se están levantando algo Parece como una pared de concreto Yo pensé que eran como un parque temático Ay, Dios mío Ay, 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 mira Mira, mira, mira todo eso Uy, uy, uy Y hasta el... Ay, se cae el... Ay, ya, 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 esto Hasta la grúa completa se cae ¿La grúa? Sí, se cayó también Pobrecita la persona que estaba en la grúa Todo el mundo ahí O sea, de verdad que Una situación como esa debe ser completamente difícil Deben demandar a la persona que el jefe de eso A la compañía Porque... La compañía Porque, o sea, la grúa se colapsó Y si la grúa tenía... O sea, la compraron con algo que no estaba bien O que no estaba bien arreglado Eso puede ser culpa de la compañía Y los trabajadores pueden demandar a la compañía Por material que no está bien hecho Porque son muy peligrosos O sea, la grúa colapsó Habían personas alrededor Las personas se vieron corriendo Fue un desastre Yo vi que cuando corrieron Que les dio un susto Como que vieron que eso caía Entonces cuando en verdad se iba Volteé ahí y pum Todos empezaron a correr Y después vinieron a la grúa El señor con esa cámara así ¿Tú también crees que fue culpa De que la grúa tenía problemas? No sé si fue la grúa que tenía problemas O tal vez lo que estaba agarrando La grúa fue muy pesado Que hizo que se volteara O también puede ser que estaban poniéndole a alzar la grúa Más de lo que De la capacidad que pudiera A mí también se me ocurre otra cosa Que puedo pasar ¿Qué tal si el error fue De la persona Un error humano De la persona que estaba manejando la grúa Que no hizo las cosas bien? ¿Ustedes qué creen? Podría ser Sí, también podría ser Pero yo siento que Es O sea, yo siento que fue Culpa de la compañía Porque la grúa colapsó Pero sí, tienen un poco de razón En lo de que La persona Quizá fue mucho peso para la persona O también O sea, lo que tú dices Al final termina siendo culpa de la compañía Porque deberían de tener como Estándares, ¿no? Procedimientos de cómo tiene que hacer las cosas Y garantizar que esto ocurra así Entonces, tal vez el que estaba conociendo a la grúa Sí, técnicamente Si no estaba Haciendo lo que él debería hacer Sería aún parte de su culpa Por no estar atento Tal vez No sabemos si él estaba Tenía como un teléfono ahí Y solo estaba haciendo sí O algo Sí, pero No creen que O sea, por ejemplo Esas personas Tuvo que saber lo que estaba haciendo Porque La persona que lo puso a trabajar Tenía que estar asegurada De que él sabía lo que estaba haciendo Y tuvo que haber tomado una clase Entonces Yo siento que pudo haber sido culpa de la compañía Y fíjense que hubo muchas personas Afectadas en el momento Les voy a poner aquí A ustedes una pregunta difícil ¿Ustedes creen que es más fácil Poner una demanda Individual? Es decir, cuando una sola persona Se ve afectada Por un accidente como este O Cuando ponen una demanda colectiva Es decir, todos los que se vieron Afectados por ese problema Todos los trabajadores se unen Y ponen una demanda contra la empresa Que todos los trabajadores se unen Porque Pues todo casi Todos pueden haberse Apurriado Morir Pueden haber Muerto Muerto Porque la cosa Fue al piso Sí, y si había alguien Abajo le podía aplastar Y matarla Sí, pero yo pienso que Individualmente Las personas Los trabajadores Tuvieron que demandar Porque qué tal si A uno no le hizo daño O sea, sí, es verdad Estuvo ahí Le pudo haber pasado algo Pero yo pienso que debería ser individual Valeria, ¿Y qué piensas que podemos hacer Para saber la realidad Si es mejor una demanda colectiva O individual? Este, yo pienso que deberíamos Llamar a una experta en esto ¿No crees? En caso que usted Hace un caso De un accidente laboral Es esencial Que cada persona Aunque estés en un grupo Y muchas veces Se hayan lastimado Cada persona Tiene que hacer Su propio reclamo Para poder resolver Su propio caso individuo También su estado inmigratorio Realmente no impide El recuperamiento de uno Nos ayudó a entender Cuál es la mejor opción En este caso Y una lección grande Que nos ha dejado Este caso Es lo importante De trabajar en equipo Y estar todo sincronizado Porque mira Tanta gente En un mismo lugar Igual Ocurrió un accidente Bien, de esta manera Llegamos al final De este episodio De pequeñas verdades Yo soy Carlos Moreno Yo soy Valeria Labrador Y yo soy Juan Andrés Calvera Muchísimas Pequeñas verdades Pequeñas verdades